En el municipio de Abria, aquí en Antioquia, las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron una avalancha que ya deja 12 personas muertas y dos más desaparecidas. Andrés Noreña, en vivo, ¿cuál es la situación en la zona y en qué lugar se encuentra hasta ahora? María Lucía, Jorge Alfredo, muy buenas noches, difícil situación, ustedes lo pueden observar, llueve a cántaro sobre el occidente del departamento de Antioquia, justo donde se registró esta tragedia, 26 kilómetros exactos de donde nosotros estamos emitiendo, que es el Hospital Municipal de Frontino, ahí lo vemos de fondo, aquí todavía permanece uno de los 10 heridos, el resto fue trasladado al municipio de Santa Fe de Antioquia y también a la ciudad de Medellín. Por las difíciles condiciones climáticas, la búsqueda de esos dos desaparecidos que ustedes mencionaban, fue suspendida hacia las 5 de la tarde y esperan ser reanudadas el día de mañana. Logramos conversar, logramos el testimonio desgarrador de uno de los sobrevivientes, quien relató los difíciles momentos que vivieron allí, en el corregimiento del Antiguo, en el municipio de Abriaquí. Hernán Darío Carvajal, minero de El Porvenir y sobreviviente de la avalancha de Abriaquí, no se contuvo en lágrimas, contando que no pudo salvar a uno de sus compañeros. Tenía unos palos acá, en la barriga le alcancé a quitar unos bultos de escombros y por último él me decía, Hernán, no, ya hiciste lo que hiciste por mí. En medio de la tristeza e impotencia recuerda las últimas palabras de su amigo. Me dijo, alejate que ya no puedes hacer nada por mí. Yo me alejé, porque también veía que seguía corriendo más, espacios de barranco iban cayendo pedazos. Entonces yo huí del lugar, ya no pude hacer nada por él. Visiblemente confundido, el minero de 42 años contó que estuvo a punto de morir. Yo vuelvo y salgo y miro hacia arriba, cuando veo ya es una ola demasiado grande, que se viene, entonces yo salgo a buscar las partes más altas. No alcancé a llegar, pero un techo me tiró contra un barranco. Doce compañeros suyos que trabajaban sacando oro no lograron salvarse. Los heridos y los cadáveres fueron trasladados desde este, el corregimiento La Antigua, en Abriaquí hacia la población vecina de Frontino. Nos ingresaron al hospital de Frontino 11 heridos, de los cuales fueron remitidos en su mayoría a Santa Fe, Antioquia, y a las clínicas de la ciudad de Medellín. La avenida torrencial de la quebrada la mina acabó con todo. Dos personas más continúan desaparecidas. Las labores de búsqueda de esas dos personas esperan poderse reanudar, o así esperan poderlo hacer por lo menos las autoridades, si el buen clima lo permite. Participaron en esta penosa labor de rescate bomberos de municipios como Santa Fe de Antioquia, Abriaquí, San Jerónimo y Frontino. Entonces, en las próximas horas se espera que sean trasladados los cadáveres, los cuerpos sin vida de las víctimas de esta tragedia hacia la ciudad de Medellín, luego sean entregados a sus familiares para su cristiana sepultura. Información desde Frontino, occidente del departamento de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.